Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras. Mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar de una distribución de nombre Mabox. Mabox ya lo he visto aquí en otras oportunidades en el canal. Es derivada de manjar. El asunto es como es una rolling release, no saca versiones, sino que bueno, es una rolling release. O sea, cada cierto tiempo a mí me gusta chequear cómo van, qué tienen, y bueno, ya la instalé, ya actualizó. Estos son los conquis que vienen por defecto. Yo lo cambié fue el fondo. Me gusta que tengan los conquis con los atajos del teclado. Ok. Y vamos a comenzar a ver. Ok. Manjaro, Mabox Linux con kernel 5.4.156.1 de Manjaro. Es el último, pero es el 5.4. Entonces, así como está con Openbox y con este kernel, habría que probarle un equipo de bajos recursos. A ver, porque si seguimos viendo, miren, con el i3, dos núcleos a 3.5, levantó 370 Mbps. Y bueno, vamos a ver. Está consumiendo como un 18, 20% grabando. Estoy grabando con OBS a 30 frames. Miren que dice que con el OBS, o Intel eBottom y el NeoFed, está usando unos 800 Mbps. Aunque él tiene aquí también sus monitores. Aquí habla de 663 Mbps utilizándose. Y en el conquis habla también de 663 Mbps. Vamos a ver. Si venimos aquí a este menú, bueno, terminal, navegar por defecto Firefox. Vamos a verlo. 117 Mbps. Ok, vamos a ver. YouTube. Miren, se siente bastante rápido y fluido. Claro, como siempre les comento, no es solamente que use poca RAM. También hay que ver muy bien cómo trata el procesador. Vamos a ver. Vamos a ver aquí la parte de comunidad. Es que todo ya se siente al toque, ¿no? Vamos a ver aquí. Puedo vender OpenMovie. 6,445 Mbps. Vamos a ver a cuánto lo ganó a 480 Mbps. Vamos a ponerlo a 1080 Mbps. Se siente rápido y el uso del procesador un 80%. Miren, aquí está. Un 55%, 46. Oye, baja bastante a medida que lo va montando en caché, sube, baja. Y de la RAM ya habla de 1.4 GB. Está bien. Vamos a subirlo a 1440 Mbps. Y vamos a ver cómo le va el procesador. Bueno, ven, ahí. Tiene un pico porque hace la carga. Tiene que cambiar la resolución. A 1440 Mbps el procesador queda trabajando bastante más. Y la memoria RAM prácticamente según esto no se tocó. Vamos a verlo aquí en... Bueno, aunque aquí hablamos ya de 1.9 GB si hablamos de botón. Vamos a parar y vamos a aprovechar que tengo esto acá y echarle un ojo a los videos. Vamos a ver con caminantes. Va bien, va fluido. Vamos a ver. Aquí habla de un 38, 40%, 1.5 GB. Mientras aquí ya dice que unos 2 GB ya de uso. Y bueno, el uso del procesador sí por el 40 y algo por ciento. Yo eso lo siento bastante bien. Vamos a ver. Vamos a chequearlo. 56, 60, 50 y algo. Este es un video más grande y 1.5 GB. Es que esta lectura de este monitor es que yo la veo muy baja. 2 GB. Esto es más o menos lo que siempre se gasta cuando tenemos todo esto abierto. Y me parece más... Más realista. Algo no estamos leyendo. Bueno, en multimedia, mira, está Audacious ya instalado. En TV. VLC. Bueno, Firefox y una terminal de radio. En la oficina yo mandé a instalar LibreOffice. Ok. Y él no estaba por defecto, pero él en su asistente lo tiene. Ahí estábamos a echarle un ojo a eso. Bueno, aquí lo montó, pero lo montó en inglés. Por lo tanto, va a tocar mandar a instalar las galerías de traducción. Bueno, que se puede hacer fácil desde... Creo que aquí está para Mac. Vamos a ver. Este es el welcome y vamos a echarle un ojo. ¿Por qué? Porque, bueno. Cuando yo abrí lo primero que hice fue actualizar el sistema, pum. Y tiró un script. Inclusive, ya viene instalado ya. Y no me acuerdo. Creo que en Manjaro por defecto no viene instalado ya. A ver, aquí dice que es buena idea tener más un núcleo instalado. Que ellos sugieren mantener el LTS y instalar otro más actualizado. Y, bueno. Aquí está el 5.15, el 6.1 y aquí se podría mandar a instalar el 6.53. De hecho, vamos a dejarlo instalando. Claro, el asunto es que hasta que no reinicie no lo vamos a ver. Y, miren. Manjaro también tenía. Y esto está basado en Manjaro. Una herramienta. Que permitía. Vamos a ver. Centro de control de Mavos. Ok. Ah, bien. Desde aquí puedo abrir para Mac. Tamagutator. Tamagutator. Bueno, para que haga. Aran DR o LX para cambiar las resoluciones en los monitores. Este es para la parte de. Programas de inicio. Apariencia. Y ellos tienen este colorizer. Ok. Esto es como. La herramienta que ellos tienen para hacer las combinaciones de colores. Yo no lo cambié porque realmente. Me parecía que todo estaba adaptado a verde. Y como el fondo de pantalla que agarré estaba adaptado a verde. Pero la idea de esto es facilitarle un poco a la gente. La manera de cambiar los colores en. En Openbox. Sin que sea tan. Sin que tengan que estar activando. Instalando otras cosas. Bueno. Aquí trae otros temas. Estos instalados para las apariencias. Ok. Gestor de temas de Mabos. Ah, bueno. Mientras estos otros ya instalados. Bueno. Viene. Ah, bueno. Me imagino que esto lo que indica es que este fue el último. Que es el que está actualmente. Nordic. Ah, bueno. Ya tiene listo para el que quiera usar Nordic. Drácula. Cyberpunk. Este Ardart. Ya con los colores. Estos son temas estándar que hay en otros. En algunos escritorios. Y aquí. Oye. Y aquí lo adaptaron. Bueno. Igualmente para adaptar el Konki. Bueno. Para cómo tiene el funcionamiento de él. Ahí lo que no he visto. Es si. Ok. Esto ya lo instaló. No. Lo debe estar instalando todavía. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ya fue hecho. Y me imagino que lo que va a decir es que. En el próximo reinicio es que lo va a activar. Y otras cosas así interesantes como por acá. Bueno. Estaba buscando. Claro. Entré al centro de control. Porque quería. Porque quería. Ver. Si está. El paquete de idiomas. Ok. Y efectivamente es el paquete de idiomas de. De manjar. Vamos a ejecutarlo. Claro. Es una adaptación de Openbox. A mí me gusta esta. A mí. Mabox me gusta más. Con las herramientas que le han agregado. Lo de los colorizos. Cómo han adaptado. Me parece que su centro. Está bien organizado. Y tiene las cosas. Necesarias. Como para que una persona no tenga que estar peleando con. Con Mabox. A horrores. A ver. VTOP. Este es el WELCOM. GEPARTED. El gestor de tareas. Este que es sencillito. Lo que no vi. Bueno. Sí. Es la. A ver. Claro. Corriendo el. Y eso que no lo digo. De haber terminado. Así ya lo terminó. Ok. Cuando. Corres el asistente. El. Detalle de. Y lo traduce. Entonces. Bueno. Por lo menos. Lo aplica de una vez. No es un script. Que corres. Para que te metas en un sitio. No. Tú corres el script. Y está listo. Así que. Bueno. Me hubiera gustado. Que estuviera aquí. En el centro. En el WELCOM. Llevará también. A este centro. Mavox. Para que la gente. Que entra. Por primera vez. Cayera aquí. De una manera más directa. Me gusta. Me hubiera. Que hubiera sido. Un buen acercamiento. De todos modos. Bueno. Una distribución interesante. Para quien quiere. Trabajar con OpenBock. Y quiere una base ARC. Y bueno. Voy a dejarlo. Hasta aquí por hoy. Esto es todo. Y espero que les haya gustado.